Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. También un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. No creerás que hizo este fifí y sobre todo ante las cámaras. La verdad que perdió totalmente la cabeza y la compostura. Y les repito, ahora sí que los fifís han dado mucho de qué hablar en estos días. Pues dejando ver su ignorancia y su falta de intelecto y de cordura sobre todo. Y este pareciera el hijo de Gilberto Lozano. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Vamos a ver para todos ustedes. El estado emocional de la oposición en unos segundos. Vean ustedes esto para que vean que realmente sí están alterados y que el presidente ya los tiene locos a estos personajes. Señores, no nos van a callar. No nos van a callar. Pero nadie te está callando. No nos van a callar. Oye, pero nadie te está callando. Yo veo que estás gritando. Mi hermano, ¿de qué medio populista al servicio de López eres? Dime, 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 platícame. De la octava. ¿Cuál es esa? Mira, uno de esos medios chiquitos que solamente siguen personas que son adoctrinadas por el gobierno pseudoizquierdista. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Oye, señores. Me dicen que están de un medio de izquierda y que le digo, oye, ¿de qué medio de izquierda eres? La octava. Eres de la octava. Oye, ¿estás al servicio de la izquierda? Sí. Oye, pero nadie te está callando. Ah, claro. Por supuesto. Señores, déjale. No nos van a callar. No nos van a callar. No nos van a callar. Fuera. Fuera. No nos van a callar. No nos van a callar. Autoritarios, mentirosos, hipócritas. Son unos hipócritas al servicio. Del servicio de un autoritario, de un populista. Muchas felicidades. El día de mañana ustedes les van a preguntar por qué apoyaron una revocación de mandato para planchar el terreno para una posible ampliación. Son unos farsantes. Yo defiendo al INE, señores. Defiendo a las terminaciones democráticas. Defiendo a todo lo que es democracia en este país. La voy a defender. Aún no se me cueste la vida. Aún no se me cueste la vida. Voy a defender al INE y la democracia. Porque no estoy dispuesto a que un autoritario me gobierne más del tiempo que debe de estar aquí. Porque terminas y te vas, López. Terminas y te vas. Terminas y te vas. A todos los que tienen que él fuera. Terminas y te vas. Terminas y te vas. Terminas y te vas. Pues vean ustedes cómo se ponen estos fifís. Y pues este, aunque me cueste la vida, dice. Aunque me cueste la vida. Voy a defender al INE. O sea. ¿Quién que entiende a estos personajes? La verdad que están mal. De sus facultades mentales. Y esto me recordó a la película de, ¿cómo se llama? De los muertos vivientes. Porque enseguida de Walking Dead. Porque vemos cómo todos están caminando como zombies. Y ahí sí podemos ver que están como zombies. Y nada más los alborota este. Y enseguida todos voltean. Y le empiezan a tirar a Hernán Gómez Bruera por esta entrevista. Pues lógicamente están enojados. Y se ve que están muy molestos. No es lo único. Igual pues este personaje. Lógicamente está molesto. Porque ha perdido privilegios. Porque resulta que se dio uno a la tarea de investigar quién es este personaje. Y aquí mismo el Hernán Gómez Bruera. Pues lo está diciendo. Dice. Me dicen que es toda una fichita. Este personaje que entrevisté en la marcha del domingo. Néstor García. Así se llama. Y quien descalificó pues a través del altavoz mi trabajo periodístico. Y a la octava digital. ¿Será que por eso lo vimos tan exaltado? Pues sí. Los únicos molestos con este gobierno que está avanzando para beneficio del pueblo. Son los cabrones que se aprovechaban del erario público. Como este. Mentecato. Ladrón y sinvergüenza. Miren ustedes. Alejandro y Efraín. Y esto salió en una nota de Milenio. Financiaron. Dice acá. La campaña a jefe delegacional de Cristian Von Rurich. A través de Néstor García Martínez. Que es el personaje que estamos viendo. Que es jefe de unidad departamental de Tianguis y Mercados. Uh, papá, cómo no, cómo no van a estar molestos. Sí, pues, es el mismo jefe de unidad departamental de Tianguis y Mercados. Que están acostumbrados a extorsionar a los trabajadores y robar. Y como AMLO, pues ya llegó a gobernar. Y está, pues, ahora sí que tirando abajo la corrupción. Pues esto no les conviene a estos pseudo fifís que son unas ratas de dos patas. Quien regentea la venta de droga y prostitución en todos los mercados de la demarcación. Y quien presuntamente cobra 20 millones de pesos mensuales. Vean ustedes. 20 millones de pesos mensuales por el ambulantaje de la Benito Juárez. Esa es la honestidad que pregonan Ricardo Anaya y el PAM. Pero nada más para que ustedes vean qué personajes son estos. Que lógicamente están exaltados y molestos. Ahí está el gremio de comerciantes y mercados públicos. Pidió a la institución de Néstor García Martínez. Jefe de la unidad departamental de Tianguis y Mercados de la Delegación Benito Juárez. Porque es una rata. Y ahí está, miren, es este. Néstor García. Dice que es crítico. Nunca criticó. Abogado. Maestrando. Doc Persson. Le juega al comunicador político de territorio digital. Pues más bien es una rata de dos patas. Y miren, así están acostumbrados todos los de la oposición a vivir del erario público. Por eso es que están enojados con este gobierno. Ahí está ese mismo personaje que estábamos viendo. Que enseguida se alteró ante las cámaras. Y que los bellos de izquierda que apoyan. Es una estupidez porque cuando en sexenios anteriores. Que todos los chayoteros apoyaban a los gobiernos piranistas. Y le dieron en la madre al país. Nadie decía nada y se callaron la boca. Nada más para que ustedes vean. Son pseudo fifís. Como dice Leticia Sola. Son pobres ridículos. Frustrados. Pero más que nada es su ardor por estar robe y robe y robe del erario público. La verdad, estas ratas me dan asco sinceramente. Con todo respeto. Me dan asco este tipo de ratas. Y no fue lo único. Porque aquí pues siguen y molestos. Me hablas de usted por favor. Váyanse traidores. Esas fueron algunas de las expresiones. Que inclusive Hernán Gómez Bruera pudo recoger en la marcha contra la revocación de mandato. Y pues dice que se espere pronto la versión completa. Porque todavía hay más que no se vio de estos fifís. Y vamos a ver esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Soy Hernán. ¿Cómo te llamas? Yo no hablas de usted primero. Discúlpeme. Tiene usted razón. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Están de otro lado. Váyanse. Están como un poquito exaltados. ¿No? No. 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 Fuera, fuera. 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 Oye, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿A mí? Sí, a ti. ¿Por qué? ¿De qué vives? Oigan, pero ustedes los noto como muy enojados. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo va? ¿Tú no estás en el pago? ¿Platicamos? Venga, venga, vamos a platicar. Fuera, fuera. Es tu país, es México. Pero eso es todo como está. A ver, cuéntame, ¿cómo? ¿Cuántas te fueron a infundir personas mañana? A ver si tienes pantalones, decirle a la gente. Mira. ¿Puedo que desaparezca el INE? ¿Eh? ¿Están desapareciendo el INE? ¿A todo? ¿Qué hacen aquí, hijo? ¿No lo propuso Andrés Manuel? ¿Desaparecer el INE? ¿No has visto las noticias? ¿Tú te dedicas a eso? A ver, cuéntame, ¿en qué momento propuso Andrés Manuel desaparecer el INE? Que no había esa parte. ¡Más, nuestros dineros traidor! A ver, ¿tú qué crees? ¿El INE está compuesto por quién? Ni siquiera saben por qué están marchando. En primera, el presidente jamás ha dicho que va a desaparecer el INE. Que van a desaparecer personajes como Lencho Córdoba y Ciro Murayama. Y ellos no son el INE. El INE, pues, son mucho más. Son los trabajadores que todos los días salen, pues, ahora sí que a estar pendientes de las credenciales. A estar atendiendo a la gente y que ganan una miseria en comparación a estos, ahora sí que corruptos y ratas de cuello blanco como son Lencho Córdoba y Ciro Murayama. La verdad, ni siquiera saben responder. No tienen argumentos y están completamente enojados por haber perdido sus privilegios. Todavía dicen que no ves el país. No te enoja el país. El país va mejor que nunca. Hoy en día el peso se mantiene ante el dólar. O sea, es increíble. La gasolina en México está barata. Si no me creen, vayan a Estados Unidos. Vayan a Europa. La luz, por lo que está haciendo el presidente, se mantiene estable. Vean cómo está en España. Y todavía se atreven a decir estos endejos que el país está en llamas. O sea, la verdad, no entiendo la estupidez, hasta no más, de estos personajes. Ustedes los pueden ver. Ustedes los pueden ver. Y es que son unas fichitas porque me imagino que todos han de haber perdido algo. Porque eso es lo que les molesta a la gente que hoy odia este gobierno. Que realmente los verdaderos mexicanos sí estamos viendo provecho. Y que estamos viendo que está avanzando el país. Los megaproyectos sin endeudar al pueblo. Las vacunas que decían que se van a morir toda la gente. Ahí estaban los medios. Ahí estaba la doctora Muelitas. La pandemia ya está desapareciendo. O sea, no entiendo la estupidez, hasta no más. Y pretenden convencer a millones de mexicanos. De que ellos luchan por el bienestar de México. Cuando realmente lo que quieren es que regrese al poder el PRIAM. Para seguirnos dando en la madre a todos los mexicanos. Esa es la realidad. Y esa es su molestia. Sobre todo esta fichita. Pues que es el jefe de la unidad de Tianguis en la Benito Juárez. Pues imagínense, 20 millones mensuales. Y como ya no puede hacer tantas tranzas. Pues lógico que están encabronados. Completamente encabronados. Pues ya no pueden robar. Y pues bueno. No creerás que hizo este fifi ante las cámaras. Ya lo vieron ustedes. Tremendo ridículo nacional. La verdad que están enfermos. Y parece pues el nuevo hijo de Gilberto Lozano. Ahí está que estaba buscando. Busco un líder. Un líder de verdad. Pues creo que apareció su líder. Pues ahora sí que. De tal palo, tal astilla. De tal rata. De tal rata. Pues tal ratoncito. Ahí lo estamos viendo. Perdió totalmente la cabeza. Y pues bueno amigos. Muchas gracias por acompañarnos. En este corte informativo. De su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita. Denle en todas. Para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que transmitamos. Y de igual manera. Compartan y difundan los videos. Para que esta información llegue a todo México. Y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí. De igual manera. Los invito a ver los canales alternativos. Como son el canal de las benditas redes sociales en vivo. Las benditas redes sociales. No te expresenme X. Y por supuesto. Mi canal. Informa 24. De su buen amigo Charly. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos más al rato. Con más información. Muy buenas.